¡Hola, Jorge! ¿Qué tal, amigo? Por eso es mejor viajar en barco. Hola, Clint. Hola, Wint. Jorge, ¿recuerdas a mi hermano Wint? Hola, Jorge. Iba hacia el norte y vi muchos autos detenidos, así que decidí pasar a investigar. Esto está muy mal. ¡Gracias, Wint! ¿Tú hiciste esto? ¿Qué pasa, Jorge? Tú eres citadino. Tú ves semáforos todos los días. ¿No sabes cómo funcionan? Jorge solo veía las luces que le decían cuando cruzaron. Las otras luces eran para conductores. Él no conducía. Entiendo. Eres joven y eres un mono, pero deberías interesarte más en cosas importantes. Es muy simple. El verde da el paso a los autos. Con el amarillo bajan la velocidad y con el rojo deben detenerse. No interfieras con el trabajo del semáforo. ¿Entendido, Jorge? Aunque no sé por qué pusieron un semáforo en medio de la nada. Algo está mal. ¡Ajá! Se fundió el semáforo. Pero no era tan malo. Ayer ni siquiera estaba ahí. Excepto que ayer, Saltarina tenía su rama puente para poder cruzar el camino. Así que Jorge pensó en algo para ayudar. Como ahora entendía el funcionamiento del semáforo, él podía hacer el semáforo. Con Jorge a cargo, el semáforo funcionaba mejor que antes. al menos para las ardillas. Jorge prometiste no interferir con las luces del semáforo. ¿Qué? Ah, sí. No está haciendo su función. Mil disculpas, Jorge, pero baja. Oye, esa es la ardilla que veo siempre cruzando por las ramas del árbol. Ah, cortaron la rama por la que cruzaba debido al semáforo. Ni siquiera lo necesitamos. Aquí no hay tránsito. Ah, muy bien, Jorge, ardilla, gallina y también polluelos. Me encargaré de resolver esta situación. Es mi trabajo. Habían puesto el semáforo en la esquina equivocada. Tenía que haber ido a la mitad del pueblo. Wint y Clint Wint pusieron un puente temporal en lo que crecían las ramas del árbol. Y Jorge decidió que vería los semáforos de la ciudad. Tal vez alguno necesitaría un mono. Qué bueno que Honly se percatara de que tenía prisa. Tenía prisa por enseñar su trofeo no derretido. No estaba el hombre del sombrero amarillo. El hombre no estaba en casa. Pensó que podría impresionar a Brújula. A las palomas les gusta lo interesante. Pero olvidó que les gusta pararse en cosas interesantes. ¡Ah! Cuando se paró, el helado tomó una forma nueva. Y seguía combinado. ¡Lo dejaste caer! ¡Ah! ¡El helado no se deja caer! ¡Se esparce! ¡Ese es tu otro helado! ¡Se volvió a congelar! ¡Te voy a dar uno nuevo! Pero recuerda, ni al sol ni dejarlo caer. ¡Llévalo rápido a casa! ¡Ahí llevan más helado! ¡Otro platón! ¡Qué curioso! Ya no había sol que lo derritiera. Ahora solo tenía que esperar a que llegara el hombre del sombrero amarillo. ¡Tenía una aguja! Por suerte, Jorge tenía que limpiarlo para que el hombre del sombrero amarillo lo viera. Por suerte, para el curioso de Honly, Jorge quería presumir su trofeo. ¡No tenía sentido! ¡No tenía sentido! No había sol. No lo había tirado. ¡Le dejaste correr agua encima! ¡Ah! ¡Eso también lo va a derretir! ¡Está bien! Pero este es el último. Ni sol, ni dejarlo caer, ni tampoco lavarlo. ¡Oye! ¿Cómo puede un mono comer tanto helado? Creo que esta vez sí lo compartirá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! Estás comiendo mucho helado, Jorge. ¡Espera! ¡Es una fiesta! ¡Se un buen vecino! ¡Comparte! ¡Tú ya has comido mucho! ¡Tras él! ¡Lo tenemos! ¡Allí está! ¿Los trofeos? ¿Te dieron eso como trofeo? Bien, tomaré una fotografía. Tal vez Jorge no puede evitarlo. O tal vez los monos comen helado por naturaleza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jorge, qué buena idea! ¡Ja, ja, ja! La pirámide perfecta. Parece que después de todo no necesito ayuda. ¡Ja, ja, ja! ¿Me podrías ayudar? Quiero el paquete más grande, pero no quiero desordenar el exhibidor. No, el paquete debajo de ese. No, el paquete debajo de ese. No, el paquete debajo de ese. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! Muchas gracias. Esta tienda es diferente a todas las demás. ¡Ja, ja! ¡Aaah! Jorge pensó que qué bueno que no vendían ladrillos. Esa señora parecía necesitar ayuda de un mono. ¡Oh! Veo que mi pirámide no era tan perfecta. ¿Qué es lo que tiene ahí? Es el diagrama para el nuevo aparador. Tendrá un árbol, pelotas de colores y otras cosas. ¡Oh! ¡Me encantaría verlo! A mí también, pero no puedo empezarlo hasta que regrese mi hijo. Lo pondré en un lugar seguro. ¡Vaya! Pero si estaba aquí. El tendero no tenía que esperar a su hijo. Jorge podría adornar el aparador. Primero buscó un árbol. Encontró uno detrás de las cajas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Y pelotas de colores. Y encima de las pelotas encontró otras cosas que le servirían. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ese diagrama no pudo haber desaparecido así nada más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta esta tienda. Quise regresar a decirle... ¡Feliz Navidad! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¿Ah? ¿Por qué de repente todos me desean Feliz Navidad? ¡Su aparador! Fue una excelente idea. ¿Ah? ¡Hola, Jorge! ¿Qué? Lo que le pague a ese mono se merece el doble. Jamás me habían atendido tan bien. A mí tampoco. ¿Has estado aquí todo el día atendiendo a los clientes? ¿Y esto? ¿Y esto? Papá, ese aparato que se te ocurrió poner está atrayendo clientes. ¡La tienda está llena! Es cierto. Creo que será nuestra primera barata anual de Navidad en Julio, organizada por nuestro empleado del mes, Jorge. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Podemos salirnos de aquí? Es Julio. Me estoy asando. ¡Ya sé! ¡El tendero me lo contó todo! Estoy orgulloso de ti, Jorge Sigue trabajando así y pronto te podrás comprar ese horno Pero te traje algo para entretenerte hasta que lo tengas Está delicioso, ¿no? Al succionar el néctar, sus patas transfieren una fina sustancia llamada polen de una flor a otra Eso ayuda a que se reproduzcan las flores En el panal, el néctar se convierte en su reserva de alimento ¿Sabes cómo se llama, Jorge? ¡La miel, Jorge! La miel que tanto te gusta en el pan Las abejas hacen más miel de la que comen De ahí la sacamos Te tengo otro frasco de miel ¡Disfrútala! A Jorge le sorprendió tenerle miedo a un insecto que produce algo tan delicioso Quería agradecérselos ¡No te acerques mucho, Jorge! Las abejas se enfadan si las molestas en su panal Me quedaré a ayudar con los panales Llegaré más tarde ¡Jorge, Jorge! Ya pensé cómo quitar ese panal Mira, me hice un traje anti abejas De máxima protección ¡Vamos! Salto sobre esta tabla para lanzar bolas de lodo Derribarán el panal y caerá en el cesto Y se lo llevaré al señor Rankins Sí, no es la mejor forma de quitar un panal Pero debo actuar rápido Picarán a mis conejos Jorge sabía que el plan de Bill enfadaría a las abejas ¿Y ustedes quiénes son? Oye, Bill, ¿sabes que hay una forma especial de quitar un panal? Ajá Pon a salvo a tus conejos y llamemos a unos profesionales de abejas ¡Ay, no! ¡Ven acá, Herbert Henninger! ¡Ah, sí! ¡Claro que es un panal! Pero no puedo quitarlo ¿Y por qué no? Porque las ramas me esturban Tienen que podar el árbol para que pueda subir a quitar el panal Lo siento, no puedo podar el árbol No hay forma de hacerlo ¿Por qué no? Por las abejas Tienen que llamar a alguien que las quite para que pueda podarlo Yo quitaré las abejas Cuando él haya cortado las ramas Yo cortaré las ramas cuando haya quitado el panal Jorge no podía creer que unas abejas atemorizaran a un mono y a sus vecinos ¡Oh! ¡Qué buena imitación de un oso! Sí, hace rato le decía a Jorge que nadie ha visto un oso en los alrededores desde... ¿Va a quitar el panal? ¿Qué está esperando? Las abejas están protegiendo su casa Sugiero que esperemos aquí hasta que las abejas se dispersen Disculpen, tienen algo de comer Control de animales ¿Hablaron para reportar un oso en el árbol de un jardín? ¡Oigan, miren eso! Nadie ha visto un oso por aquí en 40 años Habiendo tantos expertos y un hambriento cachorro de oso resolvió el problema Tenía razón sobre el oso, Jorge Jorge esperaba volver a ver algún día al oso Tal vez podrían compartir otro sándwich de miel Así que necesitaba una mejor carnada Para empezar, necesitaba carnada Jorge estaba comiendo una zanahoria cuando la vio Tal vez a las anguilas les gustan las zanahorias O tal vez otras cosas que comen los monos Si no averiguaba que comía una anguila Bill se la iba a llevar a su casa Si se daba prisa, podría sacarle la fotografía ¡Jorge! ¡Pesqué algo! ¡Pesa mucho! ¡Gané! ¡Voy a llevarla a casa! ¡Ah! Es la cámara de un neumático de bicicleta Tendré que reemplazar el anzuelo No tardo nada, Jorge Pero no te daré tiempo de ganarme ¡Ah! ¡Ah! Era su oportunidad de atraparla para que Bill no se la llevara a casa Estaba fuera de su alcance y Jorge necesitaba respirar Estaba en aprietos. Pronto regresaría Bill con el gancho nuevo Un gancho era lo que Jorge necesitaba Y necesitaba que el agua dejara de moverse ¡Jorge! ¡Atrapaste algo! ¡Guau! ¡Parece uno grande! ¡Espera! ¡Yo te ayudaré! Jorge no quería que Bill la atrapara, pero tampoco quería que quedara atraparla ¡Jorge! ¡Esto es lo que pasa cuando no usas el equipo adecuado! Atrapaste solo una vieja jaula ¡Oye! ¡La anguila está en la jaula! ¡Y tú fuiste quien la atrapó! ¡Está bien! ¡Tú ganas! Pero, Jorge, tienes que ayudarla a que regrese a donde pertenece Para eso quería atraparla Para llevarla al océano Como vives en la ciudad, no lo sabes, pero... Las anguilas viajan de agua dulce al océano a desobar ¡Señor anguila bomboayash! Así es como te despides de alguien que se va al océano Todos los pescadores regresaron ese día con historias El señor Quint, como había ayudado a una ballena Y Jorge, como él y Bill, habían ayudado a la anguila ¿Qué? Ejeito Ejeito ¡Vamos! ¡Así, apretas ¡Así! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que quieres crecer grande y fuerte como yo, ¿eh? Bien, te diré qué ejercicios hacer y serás tan grande como yo en cinco años. Jorge no podía esperar cinco años. Al menos hoy no. Uno, dos, tres, cuatro y medio. Jorge había crecido medio caramelo. Comer como jirafa y el ejercicio habían ayudado. Tal vez podría crecer la otra mitad del caramelo. Así, tesoro. Duérmete. Nada te hará crecer más que dormir bien. Y quiero que crezcas mucho y seas muy sano. El crecimiento había cansado a Jorge. Si se crece durmiendo, tal vez podría hacer las dos cosas a la vez. Dormir lo había hecho crecer mucho. Al menos en su sueño. Lo siento. No te puedes subir al pitón Turbo 3000. ¡Eres muy grande! Jorge no había crecido tanto como en su sueño. Pero sí lo suficiente como para medir cinco caramelos. ¡Mi gorra! ¡Perdí mi gorra! Ver a Betsy perder su gorra, le recordó al hombre del sombrero amarillo aquel día fatídico. ¡Mi sombrero! ¡Perdí mi sombrero! ¡No! ¡Eso es! ¡No les tengo miedo a las montañas rusas! ¡Me da miedo perder mi sombrero amarillo! ¡Tu gorra está a salvo, Betsy! ¡Ah! ¡Ah! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Ya creciste? ¿No será que estuviste mordiendo los caramelos, Jorge? La primera vez los caramelos eran más largos. Tú medías cuatro caramelos. Pero cada vez que lo mordías, lo hacías más pequeño. Así que necesitas cinco ahora. Así que no has crecido nada. Lo siento. ¿Por qué esos rostros tristes, amigos? ¡No me gusta que haya rostros tristes en mi parque! ¡Hola, Capitán Sani! Es que este mono es muy pequeño para subir al pitón Turbo 3000. ¿Muy pequeño? ¡Bah! No es muy pequeño. Los monos no crecen mucho. Por eso tenemos... otro límite de altura en el caso de un mono. ¡Sí! ¡Puedes subirte, Jorge! Y me subiré contigo. Pero primero, dame tus caramelos. ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Qué bien te ves hoy, Jorge! ¡Ah! Bueno, al menos tu mitad derecha sí. ¡Ah! ¡Ah! Creo que alguien necesita medio baño. ¡Ay, quisiera! Pero Jorge no quiere darse un baño. No lo entiendo. Tal vez Jorge siente que ya es muy viejo para un baño. ¡Por supuesto! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Mi pequeño mono está creciendo! ¡Ahora sé exactamente qué hay que hacer! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos adentro! ¡Ay! ¡Gracias, profesora Weisman! ¡Es una genio! ¡Pues sí! ¡Ya entendí tu problema con el baño, Jorge! ¡Y estoy de acuerdo! ¡Es hora de que empieces a darte duchas! ¡Abre la llave, Jorge! ¡Y ve lo que pasa! ¡Oh! ¡No! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Abre la llave, Jorge! ¡Ay! ¡Bien! ¡Ay, qué haré! No quiere baño, no quiere duchas. ¡Necesito ir a caminar y no pensar en problemas por un momento! Pero a veces, no pensar en algo es más difícil de lo que uno cree. ¡Burbujas! ¡Tal vez! Por casualidad, Resortes estaba cerca. ¡Hola, Betsy! ¡Hola, Steve! ¡Hola! Se veían bien las burbujas. Pero ella no era una rana de plástico. ¡Hola, Jorge! ¿Nos ayudas a bañar perros para sacar dinero? ¡Sí, Jorge! ¡Ayúdales! Hay agua, burbujas y también... ¡Jabón! ¡Claro! ¡Jorge me ayudará a hacer burbujas para atraer a clientes sucios! Jorge pensó que el marco triangular estaba roto. Pero le encantaría una burbuja cuadrada. También a mí me engañaron la primera vez que las hice. No importa qué forma tenga el marco. Siempre salen redondas. Las burbujas solo hicieron que Jorge extrañara aún más a Resortes. ¡Charky! ¡Eres más lodo que perro! ¿Jorge me ayudarías? ¿Lavarías la pelota de Sharky? No te haría daño que te cayera algo de agua limpia encima. ¡Claro está! El parque, el lodo, Sharky... ¡Ay, no, no, no! ¡Te estás ensuciando más! ¡Jorge! ¡Espera! ¡No! ¡Está bien! ¡Nos vemos en la casa! ¡Ay, llegaste primero! ¿Por qué la carrera? ¡Jorge! ¡Te estás dando un baño! ¡Está bien! ¡Disfrútalo! ¡No! ¡Vaya! ¿Por qué antes no se habrá querido bañar? Antes no hubiera sido un baño, sin burbujas ni resortes. Tal vez era de algo que nadie nunca había visto. De algún dinosaurio no descubierto. ¡Ahora eres un científico, Jorge! ¿Pero cómo exactamente un mono iba a saber cómo era un dinosaurio no descubierto? ¡Hola, Jorge! Perdí unas piezas del rompecabezas. Y no podré terminarlo sin todas las piezas. Las piezas que Jorge encontró no parecían las de un elefante. ¡Las encontraste! Jorge, no puedes saber qué tienes viendo solo una pieza. Tienes que armarlas todas. ¿Ves? Así que para saber cómo era su descubrimiento, tenía que encontrar el resto de los huesos. Si había encontrado un hueso en el parque, el resto tenía que estar cerca. ¡Ahora! Charky seguía tratando su descubrimiento como juguete. Eso explicaría por qué no hay perros científicos. Ella no lo tenía. Sus patas tenían tierra. ¡Lo había enterrado! ¡Ahora! ¡Otro hueso! Este era el terreno del descubrimiento de Jorge. Un dinosaurio que esperó millones de años a que lo encontraran. Algo estaba mal. Todos los huesos se parecían. ¡Hola, Jorge! ¿Qué tienes ahí? ¿Encontraste todo eso? ¿Aquí en el parque? ¡Charky! ¡Así que aquí escondes tus juguetes masticables! Son los huesos de Charky que estaban perdidos. Y ya le habíamos comprado un hueso nuevo. Así que por eso trataba a Charky el descubrimiento de Jorge como juguete. ¡Qué descubrimiento! ¡Los hemos estado buscando todo el año! ¡Gracias por encontrarlo, Jorge! ¡Hiciste un descubrimiento muy útil, Jorge! ¿Quién sabe? Tal vez algún día encuentres un dinosaurio. ¡Ya nos vamos! ¡Adiós! ¡Adiós, Jorge! ¡Que te diviertas, Jorge! ¡Oye, muchacho! ¿Has estado haciendo agujeros? ¡Pues tendrás que cubrirlos! Descubrir huesos de dinosaurio era muy difícil. Pero aunque el hueso que había encontrado Jorge no fuera de dinosaurio... ¡Había estado cerca! ¡Esos no son monstruos! ¿Ves? Son lo mismo en la oscuridad que en la luz. Te dejaste llevar por tu imaginación, Jorge. ¿Pero sabes una cosa? Tengo algo que te hará sentir bien. Tu lámpara de noche personal. No te volverá a dar miedo la oscuridad. Muy bien. Ahora a dormir. Malas noticias. Se fue la luz por la tormenta. No te preocupes. Vamos a tener luz. Tengo mi lámpara de baterías de explorador. Qué curioso. Estoy seguro que estaba aquí. Ya sé qué vamos a hacer con esta tormenta. Será divertido. Será como acampar, ¿no, Jorge? Acampar en la estancia hubiera sido divertido... Si Jorge hubiera podido conciliar el sueño. No, todavía no hay electricidad. Sí, esa fuerte tormenta nos dejará sin luz cuatro días. Pero no te preocupes. Estoy seguro que por aquí está mi lámpara de baterías. Jorge sabía que tenía que recuperar esa lámpara si quería dormir esa noche. Pero le asustaba la sola idea de tener que regresar a esa cueva solo. ¿Quieres las nueces que sobraron? ¡Llévatelas! ¡Llévatelas! Jorge llevó a Saltarina a la cueva. Ahora tenía que hacer que lo siguiera hasta adentro. ¡Llévatelas! Fue más fácil de lo que esperaba. ¡Llévatelas! ¡Suscríbete! El hombre del sombrero amarillo tenía razón. Lo único tenebroso de la oscuridad estaba en su imaginación. ¡Muchachos, lo siento! ¡No me digan que los asusté! ¡Ah, no pude ganarle a la lluvia, así que me resguardé aquí! ¡Ah, y me encontré esto! ¿La quieres? ¡He explorado esta cueva desde que era un niño! ¡Acompáñenme y se las mostraré! Esa noche de nuevo tuvieron luz. Jorge hubiera querido que no regresara. Y así, después de un día de tenebrosas sombras, formas y ruidos extraños... Jorge descubrió que jamás se había sentido tan bien en casa como a oscuras. Jorge encontró una enorme cuerda plana. Una cuerda tan larga seguramente tenía algo importante atado al otro extremo. ¡Ah! 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 Andy, ven a ver lo que hizo tu mascota. Jorge, solo presione el botón. ¡Bien, muchachos! ¡A las prácticas! ¿Practicar? Era la oportunidad de Jorge de ver todo ese equipo en acción. Así que ayudó a probar la bolsa de aire. Demostró lo bueno que era para trepar. Aprendió lo que podía hacer con un gancho de derribo. Y les demostró que recordaba cómo enrollar una manguera. ¡Oye! ¡Apaga eso, por favor! Tal vez no estamos listos para una mascota. Atención, una emergencia. Una paloma está atrapada dentro de una ballena. ¡No lo digas! ¡Qué gusto que hayan venido tan rápido! ¡Hola, Jorge! ¿Cuál es el problema? Allá arriba, la paloma sale, pero luego vuelve a entrar. Pareciera que no tiene sentido de dirección. Ese ruido se parecía al de una paloma que Jorge conocía. Y eso parecía una mala imitación de paloma que Brújula había oído antes. ¡Ese mono tiene más amigos que yo! ¡Está libre y saldrá volando por la ventana! ¡Aww! ¡Hay que subir por ella! ¿Pero cómo? El camión no puede entrar y la escalera de piso no alcanzaría. ¡Cuerda y polea! ¡Está muy lejos del balcón! ¡Podemos hacerle agujeros a la ballena hasta que la paloma salga! ¡Ay, no! ¡Pobre ballena! ¡Ah, la paloma salga! ¡H-h-h-h-h! Brújula estaba encantada de ver a... Lo que fuera, Jorge ¡Miren! ¡Jorge logró sacarla de ahí! Jorge conocía muy bien a Brújula, así que le señaló a la paloma el muro que estaba enfrente. Brújula entendió, voló lo mejor que pudo hacia el muro... ...y así encontró la salida. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien hecho, Jorge! ¡Oye, Jorge! ¡Ya estamos listos! Es hora de llevar a Jorge a casa y buscar al dueño del perro. Yo les diré dónde vive Sharky. Jorge, creo que no puede ser la mascota. Porque, por realizar un servicio meritorio para salvar a una paloma dentro de una ballena... ...te nombro Mono Rescatista Honorario del Escuadrón 86. El Escuadrón de Rescate 86 tenía mucho equipo... ...pero a veces la herramienta indicada... ...es un mono. ¡Bua, bua, bua! ¡Bua, bua, bua! ¡Bua, bua, bua! ¡Bua, bua, bua, bua! ¡Bua, bua, bua, bua! Holly guiaba a la gente en el vestíbulo, así que usó sus habilidades para ayudar a Jorge a sortear obstáculos. ¡Bua, bua, bua, bua! ¡Bua, bua, bua, bua! ¡Bua, bua, 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 bua! ¡Bua, bua, bua! Cuidar de Jorge era algo más que ayudarlo a desplazarse. Holly también tenía que limpiar, lo cual tenía recompensas. ¡Bua, bua, bua, bua! ¡Bua, bua, bua, bua! Le sugirió cómo rascarse cuando le dio comezón en la pierna. Todos los días mejoraba su control de la silla y Honly sin falta lo visitaba. ¡Buenos días, Honly! Ese día, algo cambió. Recuerda, usa las muletas. No apoyes el yeso. Y recuerda, pórtate bien. ¡Tú también, Honly! En el hospital, a Jorge le enseñaron a usar las muletas. Pero necesitaba practicar. Pronto fue tan bueno con las muletas como lo era caminando. Y en cuanto lo dominó... ¡Hay buenas noticias! ¡Jorge ya puede caminar apoyando el yeso! ¡Ah! Jorge le mostró a Honly cómo se estaba curando. Pero los perros salchichas no saben leer radiografías. A Honly no le gustaba mucho alejarse del vestíbulo. Pero Jorge quería ir a caminar. Y también quería ir a trepar. No estaba permitido. Honly tomaba su trabajo muy en serio. Iban al parque todos los días. Jorge había hecho unos dibujos muy bonitos. Y Honly descubrió que le gustaba recostarse en el césped y los largos paseos con el mono. ¿Lo ves? La fractura sanó. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Dala! Jorge estaba encantado de poder moverse con libertad. Veo que ya está mucho mejor. Como nuevo. Gracias por tu ayuda, Honly. Creo que tendrás que regresar a tus obligaciones, Honly. Jorge quería que Honly fuera con él. Pero Honly tenía un trabajo que cumplir. ¡Achá! 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 Jorge había traído a sus amigos para poder estar con Honly. Jorge había vuelto a ser el de antes. Nos vemos en la tarde. Y no molestes al vecino, que no es un elefante. El nuevo vecino no era un elefante. Tenía un elefante. ¿Por qué no lo entendía? Seguramente el elefante había salido. Esa cosa no cabía en el departamento. ¿Habría una sierra en la tienda de Mabel? Con tantas cosas haciendo ruidos parecidos, ¿cómo podía Jorge saber cuál era el ruido que producía el vecino? Para poder estar seguro, tenía que saber de dónde provenía. Ese se parecía al ruido de su vecino, pero no del todo. El hombre del sombrero amarillo tenía razón. Jorge no había escuchado a un elefante. Entonces, ¿qué había escuchado? Ese era el ruido. Entonces, ¿el vecino de arriba tiene una tortuga de las Galápagos que envuelve regalos y también hace jugo? Jorge, te voy a decir esto una vez más. No hay forma. ¿Sí? Hola. Somos los vecinos de abajo y... ¡Gusten conocerlos! ¡Gusten conocerlos! ¡Jorge! ¿Qué está haciendo? Creo que busca a su... elefante. ¿Mi qué? Ah, es que oímos unos ruidos fuertes. Ruidos muy fuertes. ¿Ruidos fuertes? ¡Cuánto lo siento! A veces no controlo mi ímpetu cuando trabajo en mi arte. ¿Arte? Soy un artista. Hago murales y mezclo mi pintura aquí. Luego uso estos sellos de goma que hice. ¡Ah! Les mostraré mi trabajo terminado. ¡Ah! Ah, también escuchamos como que caía una bolsa llena de piedras. ¿Que usa piedras en su trabajo? No. Ah, debió ser la bolsa de víveres que se me cayó. ¿Ah? ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, ¿qué es lo que está haciendo ese ruido? Parece un elefante pintando con las patas. Eso parece... Jorge no se había dado cuenta que Honly pasaba gran parte del día jugando. Era divertido. Solo que sus manos no estaban acostumbradas a ser patas de perro. Jorge se dio cuenta que necesitaba algunos cambios para ser un perro. Cuéntame, ¿disfrutaste tu paseo, Dante? Estoy seguro que sí. ¡Vaya! ¿Pero qué es esto? Mira, Honly, parece que hoy vamos a tener dos perros guardianes. ¿Qué te parece eso, amigo? Dile adiós a los cachorros. Pero ser Honly no solo era diversión. Ayudaba a ser largo y bajo para este trabajo. ¡Ay, muchas gracias! Mira, Dante, Honly encontró tu pelota. Gracias. Jorge también quería ser un buen perro, como su nuevo héroe, Honly. ¡Deténgan el ascensor! ¡Ah! Esta era su oportunidad. Tomar las cosas con la boca le había parecido más fácil. Es un bebé, ¿no? Hola, bebé. Gracias. Era un perro, ¿verdad? ¡Gracias, perro! Honly no podía creerlo. Cualquiera sabía que los perros tenían más dignidad. Un perro trabaja mucho. Basta con ver a Honly para saberlo. ¡Mensajería! Parece importante. Habrá que entregarlo de inmediato. ¡Síganme, perros guardianes! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¿Qué creen? Estamos atascados. Tranquilo, Honly. Sé cómo solucionar esto. Tocaré la alarma. Solo hay una salida, chicos. Pero necesitamos que alguien trepe hasta ahí. ¡Ah, claro! Ha sido tan buen perro, Jorge, que casi olvido que eres un mono. Jorge también casi había olvidado que era un mono. Había cosas que un mono podía hacer y que nadie más podía. ¡Hola! Quiero reportar que el ascensor se atascó. Y lo mejor era que Jorge no tenía que pensar cómo ser un mono. Se le daba con naturalidad. ¡Una linterna! ¡Gracias, Jorge! ¡Gracias, Jorge! ¡Gracias, Jorge! Y una botella con agua. ¡Y cojines! ¡Y una radio! Y a veces ser mono... ...era la mejor opción. ¡Nos salvaste! ¡Jorge, muchas gracias! Hasta Honly pensaba que Jorge era increíble. Tal vez hasta podría ser un buen perro algún día. Pero Jorge ya no quería ser un perro. Él solo quería darse un baño... ...cepillar sus dientes... ...e ir a la cama en su linda y ordenada habitación. ¡Ujá! ¿Qué más podía hacer para que una tortuga se sintiera como en su casa en una tina? ¡Ranas! ¡Ah! ¿Cómo estás, Jorge? ¿Necesitas que te ayude? ¡Jeje! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Estas! ¡Tómalas! Parecían patas de rana. ¡Espera! ¡No puedes entrar al... ...olvídalo. Bueno, ya que estás adentro, te hará falta esto. ¡Ja, ja, ja, ja! Las aletas le ayudaron a nadar rápido para alcanzar a las ranas. Y a las ranas a ver una gran rana que nunca habían visto. Y además peluda. Ahora su tina hasta se oía como la casa de las tortugas. Tal vez arena, caracoles y ranas no eran suficientes. Jorge trajo todo lo verde que encontró en el lago. Hasta las cosas pegajosas. Hasta atrapó un pez. Eso tenía que gustarle a la tortuga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo que arena, caracoles, camas de lirios y cosas pegajosas, además de un pez, no eran suficientes? Entonces, lo único del lago que su tina no tenía, era el señor Quint. Tal vez un mono jamás podría hacer feliz a una tortuga. Excepto dejándola sola. Así que Jorge decidió volver a hacer lo que estaba haciendo al principio. Buscar el disco perdido de Bill. Lo que descubrió fue algo más que un juguete perdido. Podían sostener la respiración durante un tiempo muy largo. Mucho más largo que un mono. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, vaya día. Se me antoja darme un baño de agua caliente en la tina. ¡Ay! ¿Y tú quién eres? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Jorge, dime una cosa. ¿Hace mucho que no lavo la tina o tú hiciste esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Todo el mundo ha vuelto a casa! Espero hayas aprendido que una casa feliz es algo más que una tina sucia Pensándolo bien, Jorge se dio cuenta que aunque sería divertido tener algunos gusanos debajo de su cama Ellos serían más felices en su casa, la tierra Aún así le emocionaba pensar que en su propio jardín podía haber nuevos amigos O hasta debajo En ese momento supo exactamente cómo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cryayas de horses? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, mi amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Temo que mañana hará aún más frío. Lo siento, pero hoy dormirás calientito. ¿Adiós? ¿Más frío mañana? Era lo que estaba esperando. ¡No olvides tu gorro! Su plan había funcionado. Tenía un juego de bolos de hielo. Por fin se estaba divirtiendo. Luego Saltarina hizo algo... inesperado. Al principio, Jorge pensó que las ardillas odiaban los bolos. Pero Saltarina solo quería las nueces congeladas. ¡Suscríbete al canal! Jorge y Saltarina jugaron hockey de nueces hasta la puesta del sol. Luego se preparó para el día siguiente. Y en la mañana salió muy abrigado. No necesitarás gorro ni bufanda. Hoy hace calor. Era un día perfecto. Parecía que el invierno sí era divertido. Excepto que ahora no hacía frío como para congelar algo líquido. Tanto trabajo para inventar cosas divertidas y todo para nada. El invierno. Era como una montaña rusa de sorpresas. Tan pronto empezó, dijeron que hoy caerá una tonelada de nieve. Bueno, por suerte compré una pala. Tal vez inventar no había sido en vano. Le ayudó a superar la aburrición del invierno hasta la primera nevada. Jorge, se está metiendo la nieve. Sí, el invierno es una montaña rusa. Y los monos aman las montañas rusas. Y los monos aman las montañas rusas. Gracias.